El día de hoy quiero recomendarles un tema desde México interpretado por Canto de Kik y por Cifresh Están comenzando en esta movida, se vienen manejando muy bien, me encantaría que vayan a ver su tema que está aquí en la descripción Voy a estar saludando a toda la gente que vaya y le deje un comentario, así que por ahí los espero, vayan a comentar Lucho lanzó Diablo junto a Neopistea, el tema forma parte de su álbum nivel y apenas a unos días de su lanzamiento está dando de qué hablar Y es que la verdad reconozco que está bueno, el tema tiene potencial, aunque sinceramente sé que habrá mejores temas en su álbum O sea, yo sé que Lucho puede traer algo mejor Diablo básicamente nos habla sobre la explosión de Lucho en la escena, o sea que se está consolidando como uno de los referentes del trap en Argentina Ya desde tiempo atrás muchos estaban esperando a que Lucho se pegara y desde el año pasado él está dejando huella Es por eso que en este tema Lucho nos deja saber que está consciente de eso y que piensa seguir mejorando al paso del tiempo La letra es bastante literal y mucha gente se la está tomando en serio Hasta cierto punto es entendible que la gente tenga sus dudas, pero es que es tan obvio que Lucho no se refiere a que ya vendió su alma o algo por esa onda Lucho tomó a Neopistea básicamente como un jefe, en este papel Neopistea le deja a cargo toda la movida en las manos de Lucho Así que esa es la breve explicación de la letra, y nada de cosas raras o al menos eso es lo que veo yo Me da bastante risa que la gente esté diciendo que Lucho es un Illuminati, un reptiliano y que se vendió al diablo O sea, Lucho escribió eso pero para dar otra idea A pesar de todo, si acaso Lucho tal vez sea una de esas cosas, yo diría que es un reptiliano Y no porque está con esas cosas, sino más bien por su comportamiento, por ejemplo entumbando el club Pero nada, igual quisiera saber si a ustedes les gustó el tema, así que dejen su respuesta aquí en la caja de comentarios Luego por otro lado, Bad Bunny invitó a Duki para formar parte de su nuevo álbum Se encuentran en el track número 19, con el tema titulado Hablamos Mañana Y no solo está Duki, sino también Pablo Chile Está chingón el tema, tiene demasiado potencial, es uno de los mejores del álbum Y sí, ya sé que mucha gente está demasiado feliz por Duki y Pablito Por el hecho de colaborar con Bad Bunny O sea, si está bien, entiendo que esto es un super logro para la escena de Argentina y Chile Básicamente están demostrando que vinieron para quedarse Pero no sé, ojalá este tipo de colaboraciones no se den una cada mil años Sino que me gustaría que les dieran la oportunidad a más artistas Igual, sobre todo, lo único que resalto es que tanto Duki como Pablito sonaron muy bien Y representaron de la mejor manera a cada uno de sus países Además, el disco del Conejo Malo es una bestia, neta me voló la cabeza Benito La verdad es que lo reconozco Después de esto, les tengo un par de noticias así de rápidas 1. Se viene la Music Session de Danny para este miércoles 2. Keo anunció que su álbum viene con 21 tracks 3. Yacho grabó otra Beatbox Session 4. Frijo después de lanzar Te Paso a Buscar anuncia que se viene su versión Chico Malo en la música 5. Mueva Records abrió la posibilidad de sacar un remix de Fresco Así que nada, esto sería todo, gracias por ver el video, nos vemos en el próximo Chao ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!